Una bota de yeso le ha quitado la sonrisa del rostro. Carlos Olascuada inicia su recuperación de la fractura de Peroné que lo ocasionó Willy Rivas. Creo que de rencores tampoco uno puede vivir, así que estoy tranquilo y me dijo que sí sin intención y todo. Y pues yo le creo, igual creo que él quiso pegarle el balón y la jugada fue tan rápida que por ahí lo quise anticipar y me pegó a mí. Lesionado aún sueña con su equipo en la final, aunque lo vea desde la tribuna. No sé si llegaré, pero sí me lo imaginaba y pues yo creo que mis compañeros van a llegar. Yo pensé que podría ser cualquier cosa menos un hueso y pues viendo después la placa resulta ser eso y es algo por ahí triste. Pero de a pocos la felicidad regresa, sobre todo cuando siente que vuelve a jugar. Vamos a jugar un partidito pues de play, ¿no? Ya que no puedes hacerla en la cancha. Una partidita será, a ver. Una partidita será, pues no, vamos a ver qué tal nos va. Nosotros también la conocemos acá con el play, así que fácil no va a ser. Bueno, vamos a ver qué pasa. ¡Golazo! ¿Qué tal, bolazo? ¿Qué tal, bolazo? ¿Habéis visto esa volteada? 2-1. Está bien, tranquila. No faltamos todavía. ¡Solor! Está chambazo. Ah, sí, chambazo. Lo único que haces es darse la Ronaldo, nada más. Mira, un tabazo le metió un puyol. Oh, igualito, ¿eh? Está maleado, hombre. Igualito, igualito. La verdad, nos dejamos, para volver a verlo sonreír, aunque sea por un momento. Ojalá que lo hayas pasado bien, a ver. Sí, sí. Chévere, pero ¿qué? Te habíamos ayudado un poquito ahí a que sonrías un ratito. Sí, sí, más bien, gracias. Gracias por venir y todo, ¿no? ¡Chao! ¡Chao!